En esta ocasión te hablaré sobre la importancia que tiene leer cada uno de los ejercicios, actividades que se presentan en el curso. Todas esas actividades traen instrucciones muy precisas. Esto más adelante te ayudará para resolver tus exámenes sin ningún contratiempo. De todas maneras, por cualquier motivo que se te presente en una actividad y no puedas resolverla o no la entiendas, tienes el apoyo de tu asesor, el cual te ampliará la información para que puedas realizar tu actividad en tiempo y forma y la puedas subir a la plataforma sin ningún contratiempo. Ah, y recuerda que puedes leer las instrucciones más de una sola vez por si tienes alguna duda o algo no te quedó muy en claro.